buenas buenas como andan este mis vídeos lo que menos tienen es de vídeo no son audios este algo cruzar ahí con con un delincuente porque o sea quien es el atrevido para decirme tío cuando astigo entonces como me di vuelta ni mirando no porque además eso como lo tienen que decir no entonces es como lo que siempre digo si va saliendo un auto del supermercado y todos paran cuando vas caminando por la vereda como iba caminando yo por agraciada hace unos días atrás y uno va con él con el carrito llevando se ve que estaba vendiendo algo a alguien no se podía caminar por agraciada por suerte porque la distancia óptima y la distancia física y el tapabocas y el coronavirus todos ahí porque no hay por el momento políticas públicas al respecto este y el tema yo siento el tipo iba caminando y ya veía que estaba perfilando hacia el cordón yo iba caminando por mi vereda por la vereda el tipo me dice seguir caminando no más tranquilo no entonces me doy cuenta y le digo pero como si seguí pero esto es para los peatones quién es aquí quién es 50 entonces digo siempre hay alguien que permite eso entonces digo somos todos un poco cómplices de ser mongólicos al final este me dice tío entonces me doy cuenta y le digo como tío porque me existió porque sí pero entonces yo te puedo decir basura le dije pero yo te puedo decir basura no te va a molestar te das cuenta lo que te estoy diciendo quien sos para decirme tío entonces digo pero la gente no hace nada no hace nada el ómnibus no paran el cordón a las tres de la mañana porque va apuradito y vos te tenés que zambullir porque alguien se zambulle y si no perdés el ómnibus como mijo para en el cordón para eso está si no dedicaste a otra cosa vos y la intendencia tiene que hacer algo tenemos que tener una intendencia ojalá es fundamental yo creo que estamos muy equivocados en este país o sea a ver si alguien te pone una basura o sea si te ponen a beethoven la quinta de beethoven y vos querés dormir la siesta vas en el ómnibus o querés ir estudiando tenés que poder ir estudiando entonces qué tenés que hacer si te pone una basura esta basura que escuchan hoy por hoy no te ponen esa basura del narcotráfico que haces uno me quedo callado y ojalá baje así puedo dormir la siesta un súper dotado un omnipotente es dios y bueno vamos a ver si dios me deja dormir si uno pone musiquita si uno pone musiquita para no tener que escuchar la basura de ellos le estamos diciendo bueno es la hora de haber que escuchar música por lo menos así está por la basura que ustedes porque nadie tiene derecho a obligarte a escuchar nada nada nadie te puede obligar a escuchar nada o sea la única forma de actuar es como que yo fui a un baño a un supermercado y estaba el water estaba o sea que la gente entra y no hacen nada más que hacer pichí lo que sea y nunca tira la cadena que se joda el que viene y va a ir una elcahuete va a ir una elcahuete y tira la cadena qué le parece a ver vamos a razonar es lo correcto no mijo y bueno el que venga le va a tocar entonces entramos en ese juego o le tengo que levantar la basura a estos mugrientos que están en la vereda de mí de donde yo vivo tengo que levantar la ellos tiran ahí están tirados en el piso este porque son bocas son perros de la boca no estás tirando tienen lo que sea y qué les importa y yo tengo que ir a recoger la basura de estas basuras entonces creo que estamos muy equivocados te ponen musiquita lo que tenés que hacer si somos correctos es uno tiene que haber un gobierno tiene que haber políticas públicas no tienen que decir que la policía es mala porque te hace hacer obedecer las cosas para estar en una buena convivencia si la policía lo que busca es paz no y que la gente se porte bien en el sentido que ya sabemos no o sea si estamos en convivencia portarse bien quiere decir que yo no puedo hacer lo que se me antoje se tiene que terminar esa era de los derechos tiene que empezar nuevamente la era de los derechos y más que nada de las obligaciones que es lo más difícil es lo más difícil entonces te ponen musiquita qué tenés que hacer ya no le ponés musiquita le tenés que hacer que vibren las paredes y no por ese ratito que se le antojó escuchar y vos esa basura y te lo impuso no que no puedas dormir ni la siesta ni la noche ni la mañana siguiente esa es la buena educación que nos están llevando estas políticas públicas un saludo y